Hola, estudiantes de la Escuela Secundaria de Charam. Soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Y en este video corto te voy a explicar las preguntas del capítulo 4 y vamos a leerlo, el capítulo 4, en español, por favor. Así que te pido que por favor estés listo o lista. Necesitas la novela en frente y necesitas también un lápiz para subrayar y para encerrar en círculos las palabras más importantes. Así que vamos a trabajar juntos. Tú vas a escuchar al profesor, explicar las preguntas y leer el capítulo 4 de la novela Los ojos de Carmen y al mismo tiempo tú la vas a leer. Después tú vas a participar en un video foro. Vas a seleccionar tres preguntas del capítulo 4 y vas a crear un foro súper divertido y lo vas a subir a Schoology. Después tú vas a comentar y vas a destacar aspectos positivos de otros videos de tus compañeros. Quiero videos creativos y divertidos. Así que nos vamos entonces. Entonces, el tren no puede parar. Necesitas tu novela en capítulo 4, al frente y lápiz. Primero, te voy a explicar, aquí como puedes ver, tenemos las preguntas de capítulo 4. Tenemos un total de siete preguntas. La primera, en vez de ir a fiestas con sus primos, ¿qué empezó a hacer Daniel? Vamos a hacer un preview. Vamos a leer primero las preguntas y después leemos el capítulo. ¿Qué empezó a hacer Daniel en Ecuador? ¿Cómo es el clima de Ecuador? No respondas con una palabra. Quiero que, por favor, respondas con frases completas y con detalles. ¿Cuando Fernando acompañaba a Daniel en sus viajes de turismo? ¿Cuándo Fernando iba, acompañaba a Daniel en sus viajes? ¿En qué momento? Pregunta número 4. Aunque Daniel tomaba muchas fotos en viajes que hacía por Ecuador, ¿qué era lo que Daniel no podía olvidar? Número 5. ¿Cuál es el dilema, el conflicto en que se encontraba Daniel en este momento en la novela? La pregunta número 6. Tú tienes que completar cuatro oraciones de forma lógica. Y la número 7 es muy fácil. ¿Qué buena noticia les dio el tío Andrew a los chicos? Al principio del capítulo 4 tenemos entonces unas oraciones que tú necesitas ordenar por orden cronológico. Cuidado, atención. Esto es muy importante. Léelas todas y después ordénalas. Esta actividad demuestra que tú comprendiste la novela. Tienes la novela enfrente. Así que entonces vamos a tratar de localizar las siete preguntas y poner en orden las acciones. Para el video foro que está en el calendario de Schoology, tú necesitas seleccionar tres preguntas y hablar de esto en un video corto de uno o dos minutos. Un video divertido. Muy bien, ¿estás listo? Vamos entonces a leer el capítulo 4 de la novela rápidamente. Capítulo 4 de la novela. ¿Estás listo? ¿Lista? Vámonos. Cuando por fin volví al restaurante donde estaban Carlos, mi prima y mi tía, vi que todos tenían las caras largas. Mi tía me miró con ternura y me preguntó, ¿en Estados Unidos es de buen gusto dejar a la gente esperando dos horas y media? Oh, no, dos horas y media. No me di cuenta de la hora. Les pedí mil disculpas y prometí que nunca más pasaría una cosa así. Bien, dijo Isabel, pues regresemos a Quito ahora. Yo quería quedarme más tiempo para ver si encontraba a Carmen o a alguien que la conocía. Entonces les dije que si no les importaba, yo quería quedarme más tiempo y podría tomar un autobús para volver a Quito al día siguiente. Mi tía me dijo que no. Me dijo que podría ser peligroso, que yo soy su invitado y que ella tiene una responsabilidad con mis padres. Quiero quedarme, insistí. No me parece nada peligroso aquí. Mi tía suspiró. Ay, otra vez me dijo que no. Dijo que si yo me quedaba, alguien tenía que quedarse conmigo. Decidí quedarme sin el permiso de mi tía, pero justo cuando quería sacar mi billetera para ver cuántos dólares tenía, me di cuenta que mi billetera había desaparecido. No estaba. Esa misma tarde tuve que volver a Quito y me sentí como un tonto. No solo perdí mi billetera con unos pocos dólares, también perdí mi tarjeta de crédito. Y me di cuenta que mi tía tenía razón. Puede ser peligroso. Carlos, Isabel y mi tía estaban seguros que alguien robó mi billetera sin que yo me diera cuenta. Carlos me dijo que hay ladrones muy hábilis y que los gringos como yo son muy inocentes y los ladrones saben eso. Y entonces se aprovechan. Mi tía me dijo que por suerte no se robaron mi pasaporte. En el camino a Quito hablé poco y pensé en Carmen. Me daba un poco de vergüenza tener una vida tan fácil. Nunca había conocido a una chica de mi edad que trabajara tiempo completo y estudiara al mismo tiempo por la noche. Y nunca había conocido a una chica con una mirada así. Una foto de Carmen era perfecta para ganar un concurso, pero más que su cara, sus ojos. Los ojos de Carmen. Aunque me había divertido mucho con mis primos y sus amigos ricos, este paseo a Otavalo me sirvió para entender que ese país pequeño llamado Ecuador tenía mucho que ofrecer y que me lo estaba perdiendo. Quería ver más cosas. Quería conocer más gente. Las fiestas con los amigos de mis primos se terminaron para mí porque decidí conocer el Ecuador. Mi tía Carolina entendía mi necesidad de tomar fotos y explorar el país, pero también se sentía responsable por mí. Ella me ayudó. No permitió que yo fuera solo a ninguna parte, pero encontró varios tours en donde yo viajaba con grupos de gente. Sabiendo que yo estaba conociendo el país a través del turismo organizado, ella se sentía mucho más tranquila. A veces mi primo Fernando me acompañaba en mis viajes por el país. Había tanto que hacer en el Ecuador. El país, a pesar de ser más pequeño que California, tiene toda una variedad de climas, cálido, frío, húmedo, árido, etc. Y los climas se mantienen estables en cada zona geográfica y durante todo el año permitiendo disfrutar de cualquier actividad en cualquier mes del año. A Fernando le gustaba acompañarme si los tours incluían actividades como montañismo, remo, ciclismo, senderismo, buceo o cualquier otro tipo de deportes extremos. A mí, como buen fotógrafo, me interesaban los paisajes y los parques nacionales, pero sobre todo me interesaba la gente. Y a pesar de todo el turismo que hice a través del país, no me olvidé de los ojos de Carmen. Volví a Otavalo para buscarla, pero nunca la encontré. Sabía que trabajaba recolectando flores, pero no sabía dónde. Y había muchas plantaciones de flores en la zona. Sería muy difícil encontrar a Carmen. Hice mucho turismo y tomé muchas fotos. Y como estaba de arriba para abajo de paseo, pasaba muy poco tiempo en la casa de mis parientes. Inevitablemente me separé de los amigos de mis primos. Ya casi no salía con ellos. Y mi novia, María Fernanda, estaba muy enojada. María Fernanda no me devolvía mis llamadas. Eso es algo que nunca entenderé. Pero la verdad es que no era ya tan importante para mí. Mi prima se dedicó a no hablarme. Y eso sí me volvía loco. Porque estábamos viviendo en la misma casa. Un día no aguanté más. Y le pregunté a Isabel, ¿qué te pasa? A lo que ella me contestó, a mí no me pasa nada. ¿A ti qué te pasa que ya no somos importantes? Inmediatamente cerró la puerta de su cuarto en mi cara. Me enojé mucho y me pareció que mi prima era muy dramática. Pero en realidad mi prima era lo más cercano que yo tenía a una hermanita. Y su actitud me arruinó el día. Yo sentía la necesidad de conocer el país lo mejor posible. Pero también sentía la necesidad de llevarme bien con mi prima. Y me dolía que ella no pudiera entender. Por suerte, Fernando no era dramático. Él seguía siendo muy chistoso. Al menos uno de mis primos seguía siendo mi amigo. Todo el día me sentí mal. Pero en la noche las cosas mejoraron. Mi tío nos dio una gran noticia. Nos regaló a todos un tour a Galápagos. Todos íbamos por cinco días a las Islas Encantadas. Cinco días. Increíble. Esa era una de las invitaciones más extraordinarias de mi vida. La familia ya había estado allí. Pero hacía algunos años. Y mi tía me dijo que valía la pena ir más de una vez. Aquí, estudiantes, terminamos la lectura del capítulo 4. Ahora tú necesitas responder las preguntas a mano. Y seleccionar tres para tu videoforo. Además, organizar los eventos para demostrar tu comprensión. Así que espero que te haya gustado este capítulo 4. Las buenas noticias para Daniel. Y está buscando a Carmen. Así que te deseo lo mejor. Vamos a continuar entonces con los ojos de Carmen en el próximo video. Adiós. Hasta luego. Chao.